hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom el fenómeno de los humanoides y de las apariciones de ovnis parece no tener fin los hay de todos los tipos a cada cual más fascinantes y su iconografía atrae y también aterra te hace sufrir o te hace soñar te hace buscar preguntas o te hace evitar saber las respuestas a esas preguntas el caso de hoy es asombroso y creo que es de los más curiosos con los que me he topado nunca así que os voy a decir que os pongáis cómodos porque lo que os voy a contar hoy viene la verdad es que viene fuerte vamos a nuestra máquina del tiempo preferida y vámonos a una fría y lluviosa tarde de noviembre de 1961 en donde tenemos a un hombre que se llama paul miller es un militar de bajo rango de profesión y también tenemos a tres amigos suyos que pues no han querido decir su nombre se han quedado en el anonimato y bueno pues están estos señores dirigiéndose hacia sus casas en minot en dakota del norte en eeuu ellos han tenido un día de caza bastante exitoso en un paraje boscoso a las afueras de la ciudad y bueno pues estamos en un en uno de esos estados de la américa profunda de biblia y de pocos escrúpulos árboles altos en esos bosques botas llenas de barro y uniformes de caza y gorras de camuflaje para no ser vistos por los animales ese frío de noviembre que comienza a helarte los huesos ya por la tarde noche algunas piezas colgando de los cinturones paul miller es quien encabeza la expedición ese pequeño pelotón y las conversaciones vienen y van tienen un buen ambiente esos cuatro amigos les encanta cazar tranquilos van ellos por aquel frondoso páramo cuando de repente pasa algo algo inesperado la naturaleza se para de repente silencio total una luz una tremenda luz que de pronto ha aparecido de la nada comienza a atisbarse en el horizonte aterrizando muy cerquita de ellos lo ven es como un cilindro un silo cae no muy despacio pero tampoco cae muy deprisa qué raro lo que están viendo piensan que es parte de un avión siniestrado de lo que sería un accidente aéreo pero es extraño porque debería haber sonado pues un golpe al caer y no se ha oído absolutamente nada debería haber caído más deprisa por gravedad sin duda es grande muy grande como una edificación cilíndrica del tamaño de un granero quizá como decía un aterrizaje de emergencia controlado los hombres comienzan a correr para allá rápido van como una exhalación a to meter quieren ver lo necesitan ver lo que hay detrás de esa luz que brilla y que ilumina todo el bosque una luz plateada que además es que es preciosa miller y sus compañeros corren necesitan saber lo que hay se acercan están a punto de ver ese gran cilindro inmenso que parece que además ha tomado tierra y pisan rocas pisan ramas están a punto de llegar allí cuando de repente en menos de un segundo el inmenso cilindro de pronto desaparece a una velocidad vertiginosa se dispara hacia arriba y bueno pues ellos poco menos que ven la luz en los cielos que se convierte en un puntito se ha ido en en dirección luego oblicua y se quedan allí mirando diciendo esto ha sido un espectáculo pero cómo ha podido pasar esto ellos saben que ha ocurrido de de verdad la visión ha sido impresionante no saben qué ha pasado realmente todos se quedan mirando aquello desde abajo no saben qué decir no saben qué hacer no saben si han estado expuestos tampoco a algo malo a un fuego pero vaya pues se miran y parece que estamos bien pues estamos bien sin duda lo que han visto no es humano por la velocidad por la forma paul miller les dice a sus compañeros mira lo que acaba de pasarnos es único en nuestra vida y nos ha nos ha ocurrido ha sido asombroso y deberíamos de ir al pueblo a contarlo al serif o a nuestras familias nos tenemos que marchar ahora mismo y claro ellos van allí baruntando ese momento de contarlo no de cómo se ha ido de ese desamparo ante lo desconocido allí en el bosque y se dan cuenta además que los animales vuelven a sonar el viento vuelve a soplar bien los cazadores mientras que van andando se quedan mirando a los alrededores a ver si hay algo y esperan un poquito mientras que van andando a ver si vuelve a aparecer esa maravilla miran al cielo no ven absolutamente nada ya no hay nada que hacer mientras que ellos siguen andando y entonces siguen hablando y diciendo bueno ya verás cuando se lo contemos aquí a la gente no nos van a creer pero siguen en dirección al pueblo y es que resulta que su incidente no ha hecho nada más que empezar y ellos no lo saben van caminando y miller dice mira vamos a ir un poquitín más deprisa que se está haciendo de noche y lo mismo empieza a tener un poquito de miedo y a mí el miedo no me gusta así que comienzan a avanzar un poco más con más premura y de pronto de nuevo una sorpresa pero esta vez mucho más cerca en el campo de al lado de donde ellos están ya medio corriendo sin árboles de nuevo la misma luz el silo luminoso el cilindro que parece que ha vuelto a hacer acto de presencia que brillo tan impresionante y esta vez podían verlo mucho más cerquita miller apenas puede creerse lo que está viendo y es que el cilindro el cilindro ha aterrizado está allí está a tiro de piedra tiene unas patitas que son muy finas tres patas delgadillas parece metálico emite luz salud intensa como de plata preciosa no es intermitente no daña a la vista y es muy fuerte el ambiente es muy húmedo llovizna te cae la llovizna ellos están expectantes se paran ni siquiera se esconden no les da tiempo están petrificados allí y de repente ven como una trampilla por la parte de abajo un momento de máxima tensión los cuatro miran no saben lo que va a ocurrir y de las trampillas aparecen de esa trampilla solamente una aparecen dos seres los ven claramente tienen ojos como muy grandes y alargados narices son muy pequeñitas y una boca casi en miniatura no son muy altos como de metro y medio son oscuros son feísimos los ojos son negros y ovalados lo están viendo bien la impresión al verlos es tremenda un terror total un momento único en sus vidas de nuevo parece que han bajado para mirar algo en el objeto para hacer algún tipo de mantenimiento tras haber descendido por segunda vez miller no es un hombre de muchas palabras y como decía antes tiene ya miedo uno de esos seres se mueve ya miles no le gusta nada lo que está observando y entonces de repente se aferra a su fusil está en guardia los demás esperan miller ya se pone delante y claro empieza a decir me cago en la leche a ver qué está pasando aquí a ver qué pasa aquí uno de los seres parece que empieza a tocar la parte de abajo del aparato y el otro ser se queda al lado mirando mirándoles a ellos su cara es grotesca tremenda no es humana y da espanto espanto total y ellos se quedan allí diciendo no es posible les está ocurriendo a ellos las palabras paul miller miedo y terror cuando las sumas sólo tienen un resultado su escopeta y ultraviolencia en forma de balas con un solo nombre matar mostrencos con ojos con forma de huevo y si efectivamente eso es lo que estaba ocurriendo similar tiene un mínimo de indefensión de un mínimo atisbo de indefensión igual que cuando está cazando no se lo va a pensar dos veces hay que disparar hay que enchufar buena bala y además no con alegría y eso es lo que está sintiendo con aquellos ojos de huevo de mirada chusca quizás seres de muy baja estofa de repente miller se pone la escopeta al hombro y sin que los marcianarcios le hagan o le digan nada que ellos estaban a lo suyo estando ellos totalmente pues en su mantenimiento de repente como un auténtico energúmeno se pone a descerrajar cartuchazo a cartuchazo se pone a disparar como un auténtico bestiajo uno tras otro disparo tras disparo como un auténtico más cachapas como un corre beidile como un auténtico pellizca cristales hasta que ostias van fritas me cago en la mar que le ha dado que le ha dado que le ha alcanzado a uno de esos marcians morenillos y le deja y jodido le deja herido le hace daño en una escena brutal el ser cae miller tiene buena puntería le ha dado ahí al albichejo le ha dado que le ha dado los otros amigos ven la escena ven a él se quedan acojonados no diciendo ya no por los marcians ojos de huevo no no sino por miller que claro que las que lo has matado tronco que lo has matado que te has canteado que que lo has liado que es que la has liado pardísima que te ha sobrado que encima es que estos bichos no nos han hecho nada y miller estaba ahí on fire estaba ahí diciéndome yo yo les disparo y a mí que me dejéis en paz y que ellos me dejen en paz aquí mando yo y efectivamente eso es lo que estaba ocurriendo el otro ser al ver tal barbarie no hace acto de ayuda alguna al pobre marcian que estaba allí en la mierda no 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 estaba herido ahí no 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 el otro marcian escapa cobardemente y de forma bochornosa y se pone de lo que sería detrás del cilindro se pone detrás escapa las balas que el bestiajo de miller le estaba enchufando con profunda maldad ante lo que él considera que va a ser un problema para su salud si los marcians vienen a por él les estaba pasando a esos seres estaban siendo atacados era de verdad les estaba pasando a esos cazadores estaban cazando a seres ajenos a la tierra era de verdad los cazadores impresionados primero por el aspecto de esas criaturas y segundo por la tremenda reacción de su amigo paul pues resulta que los amigos pues huyen en desbandada diciendo que este estilo está este no está mal y esos bichos a mí me dan también miedo miller se queda allí cual chuck norris en una película suya un fiera aquí el amigo paul miller si allí se queda paul miller solo ahí con el ser el herido en el suelo con el cilindro cual lata de coca cola del súper espacial allí varada y abandonada y con el otro marcian asustado poco menos que ha chantado con los bemoles en el cuello tras el cilindro ante el logro de miller ese humano no amigo claramente de entablar relaciones diplomáticas con alienígeno alguno ni siquiera si fuera un mero currante que estuviera ahí reparando su buen cilindro marciano como hacemos nosotros con nuestros coches no no pues esto es lo que estaba ocurriendo allí a miller podemos decir que poco menos que le importó una patata frita a disparar a un currante de otro planeta de otro planetoide era su rifle ya sus balas esas balas con el nombre de te voy a matar maldito piloto de coca-cola el otro ser sigue detrás expectante miller quiere cazar pero pronto resulta que se giran las tornas y es que no tras esto el ser se levanta y miller se da cuenta de que el bicho que está en el suelo es duro de roer es el clinis wood del espacio porque sus cartuchazos tenían que haber acabado con su vida marcian como pasa con los animales del bosque y no el bicho ha aguantado se ha levantado y está en guardia y hay miller ahí sí sí ahí hay miller se asusta más se achanta se acojona vivo y claro empieza a pensar bueno vamos a ver este este ahora sí que va a venir a por mí y no sé a qué pero ahora después de lo que acabo de hacer yo pues aquí estoy aquí haciendo el gañansi me quedo yo me largo de aquí y así es miller comienza a correr de forma lamentable sabiendo que él había sido el primero en lanzar la primera piedra y claro el hombre comienza a correr me van a me van a coger y pero vaya se quedan allí no ocurre nada y volvió al bosque tal y como había venido y allí se reúne paul miller con sus compañeros y empiezan a hablar del incidente los disparos las miradas de ambos entes lo que había pasado y de lo que iba a pasar ahora con ellos nos van a perseguir el objeto va a despegar no no observan que despegue el objeto no no para nada y claro los seres ellos suponían que claro no no deberían de estar muy contentos muy contentos después de haberse encontrado con tal mastuerzo cazador y tan tan bruto hombre con tal colega de balas mata marcians y claro que conversaciones estaban teniendo ellos saliendo de aquel de aquel páramo y claro el cilindro cuando lo vimos por primera vez cuando bajó otra vez el disparo los disparos claro increíble pero les estaba pasando de verdad y claro ellos vámonos al al pueblo vámonos vámonos y de repente con la adrenalina a tope corriendo por su sangre justo en ese momento algo les produce un desmayo y caen desplomados al suelo los cuatro cazadores se caen de boca se desmayan y despiertan allí mismo en medio del bosque en ese mismo lugar y están mal tienen síntomas de malestar no están bien y hay algo bastante raro porque resulta que miran el reloj y han pasado tres horas tres horas en donde no saben qué ha pasado con ellos no saben qué ha ocurrido sí sí no es posible pero sí sí les está pasando tardan en recuperarse un poco están muy asustados están entumecidos pero ya llega un momento en el que ya se espabilan un poco y dice mira vámonos para casa miller encabeza el tema vámonos echando hostias de aquí porque ha pasado algo muy raro y además yo me siento culpable de lo que ha pasado vámonos no quieren hablar del tema se van pues bastante bastante silenciosamente como pueden y entonces los hombres sin decirse nada más ya se separan y se van cada uno a su casa y eso sí se llaman y mantienen conversaciones por teléfono no tenían teléfonos móviles estamos en los años 60 y bueno pues hablan aún con miedo y deciden verse de nuevo en otro momento pero claro que les había pasado que había pasado en el en ese incidente se habrían vengado bueno lo asombroso viene ahora porque resulta es que lo que pasa ahora es que a la mañana siguiente miller que está todavía muy preocupado como no pues tiene que irse a trabajar y entonces coge el coche desde su casa y se encamina se encamina con él hacia una de las oficinas de las fuerzas aéreas de la región en donde este hombre pues curra bien la música de la radio es prontito de buena mañana un camino que se separa de la carretera para ir al andar en donde trabaja y de repente en esa pequeña carretera ve un coche negro que le adelanta de forma súper violenta y claro el hombre se queda diciendo pero bueno dónde va este este pollo aquí que hace este fitipaldi y ese coche está muy pegado al suyo es de color negro se cruza está como a punto de chocarse y una y otra vez y otra vez ya llega un momento en el que el señor paul miller pues tiene que parar un poco y dice pero vamos a ver este señor evidentemente quiere que me pare a lo mejor es un policía secreta vale se para máxima expectación allí a ver qué va a ocurrir él es militar con lo cual tiene un rango a ver qué me van a decir esto no debería de estar pasándome a mí y más yendo hacia mi base y vaya si le estaba pasando los dos coches allí parados expectación como decía y del coche resulta que salen tres extraños personajes vestidos de negro con un traje negro camisa blanca una corbata negra son muy pálidos labios como pintados como de rojo muy raro andan bastante mal como con cogera se acercan a la ventanilla de la ventana no tiene mucha fuerza tampoco y uno de ellos parece ser el que habla pero los otros dos también están como muy cerca de la ventanilla en una escena grotesca en una escena como agobiante miller se agobia y entonces sin más el que está más cerca le dice somos funcionarios del gobierno no da credencial alguno y continúa diciéndole si hablas de lo que te pasó ayer en el bosque te matamos miller queda diciendo pero pero qué dices pero qué me estás diciendo me estás que me estás contando pero bueno los señores estos les sigue diciendo ni se te ocurra tampoco decirle a nadie que te hemos venido a visitar pero para miller después de su sorpresa que los tiene bien puestos además le dice pero vamos a ver vosotros como me habéis localizado y como sabéis he enterado de esto y le dice unos de uno de ellos hemos recibido un informe sabemos dónde vives y lo que haces sabemos quién es tu familia y cómo es tu vida donde trabajas tus amistades y tu pasado que has hecho y lo que te pasó ayer en el bosque y claro miller allí muy muy sorprendido con las manos en el volante asustado aturdido y se queda diciendo vale vale pues yo no le digo nada a nadie yo no digo nada pero hay algo que le parece incluso más extraño todavía porque estos señores tan raros no comentan nada de los seres ni de los disparos ni del tiempo perdido nada sólo sólo hablan de lo que te pasó ayer no profundizan y no especifican y miller piensa es que está pensando en todo esto cuando de pronto uno de esos hombres comienza a hacerle otras preguntas más raras todavía le empieza a decir oye y ayer cómo ibas vestido dónde está tu ropa la de ayer es la ropa que utilizas cuando vas a cazar quiero quiero ver lo que es la ropa que llevabas ayer en el bosque todo hasta tu ropa interior todo lo que llevabas llévame además a tu casa porque la quiero ver y además me la quiero llevar y el protagonista este hombre pues se queda diciendo pues vale pues vámonos a por ella sois funcionarios del gobierno pues poco más puedo hacer pues vale no 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 es verdad no me estáis enseñando acreditación ninguna pero no me puedo quejar evidentemente no vale y entonces el testigo eso sí es que el testigo pues les lleva a casa eso sí como hemos visto ya en algunos casos de ufología no como si estuviese bajo un influjo mental no se niega podría haberles mandado directamente a tomar por saco y decir no no yo me voy a currar voy a mi trabajo y a vosotros que os den morcilla pues no no pues resulta que no ellos parece que están como influyéndole mentalmente y ellos ellos están haciendo que él no se pueda negar de alguna manera como si estuviera de alguna manera habiendo un control mental y bueno pues se van para la casa registran su casa cogen las ropas y después se marchan de allí y sin decir nada más cierran la puerta y se marchan y ya está y aquí termina el caso tardó tres años el testigo en contar lo que había pasado en el bosque y también el encontronazo con estos señores de negro por miedo a volver a encontrarse con ellos y bueno pues nunca volvió a explicar explicarse que fue ni del ovni nunca volvió a saber nada de de nada es decir el objeto nunca volvió a verlo a los humanoides tampoco uno de ellos herido por él tampoco volvió a verlo jamás en ningún otro encontronazo de ningún otro encuentro del tercer tipo nada de nada tuvo valor aquí paul miller en contar todo esto si analizamos la escena por cierto similar a lo que ocurrió en el incidente de kelly hopkinsville en el año 1955 en el cual también ocurrió un altercado con disparos eso sí aquello fue tras un acoso de unas criaturas extrañísimas en una noche entera en este caso pues no no hubo ningún tipo de acoso esos seres parecían no querer interaccionar con los testigos y en este caso el que interaccionó fue aquí el amigo que se puso a disparar como un auténtico animal no pues podemos estudiar unos cuantos puntos de interés que sería punto número uno ese contacto impresionante esa visión preciosa y perfecta del cilindro inolvidable por parte de los cazadores una posterior subida del objeto una bajada después necesaria quizá porque esos seres en mi opinión tenían que bajar otra vez a esas condiciones ambientales a esa temperatura estaba estamos en el noviembre a esa humedad con esa humedad tenía que ser allí en un sitio resguardado en ese claro del bosque y bueno claro es muy curioso porque esos seres tienen una descripción similar a la de los grises pero también es clavada a la de un incidente de un posible de una posible abducción ocurrida en norfolk en virginia en octubre del año pasado 2016 como una especie de grises pero eran muy oscuros también con esos ojos ahuevados bastante interesante todo esto punto 3 la escena de los disparos increíble cómo se levanta el ser herido y se le quedan mirando los dos y después un missing time de los cuatro correspondiente yo siempre lo pienso cuando estudió este caso a una posible abducción nunca supieron dónde estuvieron una pérdida de memoria total es decir una interacción con su cerebro evidentemente un borrado de memoria total y finalmente esa aparición de los hombres de negro presentándose de forma violenta e invasiva amenazas coacciones como si hubieran estado siguiendo todo el proceso espías quizá tenían su teléfono pinchado pero claro eso es imposible porque bueno pues evidentemente tenían que haber sabido lo que había pasado el día anterior ellos estaban solos en el bosque evidentemente no quizá esas personas no son exactamente personas como muchas veces se ha estudiado en la ufología y esos seres pues forman parte de lo que serían los entes son entes que han sido protagonistas del incidente y que ellos además tengan como la capacidad digámoslo así de moldear su aspecto para controlar a un testigo y amedrentarlo tras una abducción estamos hablando como en una tecnología de cambio de forma a nivel corporal también habría como una segunda opción que sería que serían hombres de un programa secreto del gobierno de los eeuu que están enterados del caso que conocen lo que ha ocurrido por estar en contacto con los responsables de este incidente es decir con las inteligencias que están detrás de todo esto ajenas a la tierra que no quieren que se sepa la verdad del fenómeno ovni y que mandan pues como decíamos a estos señores conociendo todo sobre el testigo hay otra característica rarísima que es la búsqueda de la ropa de este señor quizá para encontrar restos de radiación de radioactividad u otras sustancias y compararlas con las de otras personas que hayan podido tener encuentros parecidos la gran pregunta de este caso es cómo demonios accederían estos seres a estas informaciones y el informe quién habría redactado el informe aquí dejamos en este caso uno de los más impresionantes y bueno más más curiosos absurdos e increíbles bonitos de contar y también aterradores de contar de la profusa bibliografía de encuentros ovni eso sí aquí con un cazador que no tiene mucho reparo en descerrajar tremendamente y de forma animal brutal si tengo que buscar una palabra varios disparos a unos extraterrestres que quizá pues estaban reparando allí su cilindro y que bueno pues resulta que dieron con unos señores allí en un bosque no y bueno pues quizá eran meros ayudantes de lo que sería un mantenimiento y bueno pues que tuvieron la mala leche de encontrarse con un señor con una puntería pues buenísima no y bueno ante todo esto una última moraleja que evidentemente pues es que estos seres o sea estos estos programas que yo hago pues hay muchas veces que hay que tomárselo un poco con humor porque es tan surrealista el el incidente real que no se puede abordar de otra manera y creo que el fenómeno ovni tiene ese componente que es tan raro tan absurdo tan humorístico y tan tétrico que no hay otra manera de decirlo y de exponerlo y yo lo hago así creo que no me equivoco porque es que tiene que ser así aquí tenemos este preocupante como decía gracioso extraño sobrecogedor absurdo y soberbio por todo lo que pasa incidente y una última frase que es que allá donde puso el ojo aquí el amigo paul miller cayó el marcian mal día para aterrizar en la tierra con ese sujeto allí en el bosque con su fusil nada más espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo programa y este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós